Lluvia de abril, breve pasajera, de equipaje ligera transitando por la estación de la vida, entre la madurez de otoño y el tórrido verano. Trémula humedad de mis amores vanos, te mueves entre ropajes de ínfulas de creación trayendo el aroma del empirio. Febril lluvia de abril que nos mojas, la quietud que sonroja su cuerpo en el mío. Serena, menstruando la semilla de la vida, desposándote con los ríos, telosa de los amores míos, y con lagos y flores tiñendo tu cintura, iris con lazos de colores. Pasajera del tiempo que rompes mi quebranto en la nostalgia de su boca, en sus palabras locas que húmedas en la mía se convertían en canto, violadora de mí, secreto. Mojas mi agua como el arroyo cubre la aguera y el borde de la enagua. En tu caer plácido, de lenta monotonía, por boteas palabras, ecos de un me querían. Y lloras en mis lágrimas, aquella tarde del adiós, cuando en tu agua nos mojábamos los dos. Gracias. 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 Gracias.